Estamos ubicados en la avenida de la Marina, en la cuadra 17, exactamente en los cruces con Capitán Belgrano, en el puerto Henry, acá está la villa de la Marina, y por acá está un grifo. ¿Por qué estamos acá? Porque hace algunos meses se ha reasfaltado esta zona, pero parece que no se hubiera hecho nada, el dinero acá, literal, se ha ido por la alcantarilla, no sabemos si se ha puesto poco material, por descuido de qué mejor control, para esperar que el asfalto agarre cuerpo, cómo le llaman a esto, bueno, hay un proceso que debe seguir también este material para que pueda ser transitable. Sin embargo, si observamos acá, por ejemplo, frente a la Marina, era un fangal antes, antes, antes. Incluso cuando hicieron el reasfaltado, habían tapado los zócalos por donde iba el agua de la lluvia, las aguas pluviales. Vemos que eso continúa, o sea, no se ha solucionado. Acá, fíjense, toda esta agua estancada, lo que hace es generar esto, este lodo, este buzón, por ejemplo, esta zona de desagüe está colapsado, lleno de tierra. Entrar a este grifo debe ser toda una odisea, una tortura. Los que viven en esta villa de la Marina, también debe ser preocupante. Habrán pensado que cuando se reasfalta va a mejorar esta situación. Sin embargo, no ha sido así. Inicialmente, creo que algunas semanas se ha mejorado la calidad de la pista de acá, de la Marina. Sin embargo, a estas alturas del año, está como si no hubieran hecho nada. En algún momento le consultamos al gobernador y nos decía que sí, pues, que no ha habido un control adecuado de parte de la municipalidad. Pero más allá del tema de la municipalidad, es cómo es que el reasfaltado ha quedado en esta situación. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado acá? No somos expertos en el tema, pero han puesto poco material. Creo que mezclan ahí la brea con la arena, no sé qué otros aditivos más. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué es que en este lugar continúa como si no hubieran hecho nada? Llegar hasta, por ejemplo, salud, es toda una tortura. Imagínense ustedes a los pacientes que vienen en ambulancias y una ambulancia no viene despacito porque obviamente es un vehículo de emergencia, de urgencias para trasladar a pacientes que necesitan una atención inmediata. Sin embargo, traerlos por acá, yo entiendo que debe causarles más daño muchas veces a los pacientes que tienen que llegar hasta el Hospital 3 de Salud. Fíjense, nosotros, la verdad, nos gustaría que nos expliquen qué es lo que ha pasado para no estar adivinando o para no especular qué puede haber pasado o no. No sé si les interese también dar a conocer qué es lo que ha pasado en este lugar. ¿Para qué? Para no volver a repetir. Si se ha cometido un error, reconocer también, porque eso es parte de nuestra esencia como seres humanos. Nos equivocamos. Pero a veces a las autoridades les cuesta reconocer errores que han cometido porque obviamente esos errores, si los reconocen peor, les puede ocasionar o les puede generar una denuncia. Pero cuando uno no ve, uno puede decir, puede haber pasado. Pero si acá es evidente lo que ha sucedido, esta obra mal hecha, mal ejecutada, ahora de parte de la empresa que ha tenido que, la que ha trabajado directamente en este lugar, y hemos llegado acá hasta el Colegio Liceo Naval, por ejemplo, pero es preocupante, es preocupante lo que pasa en esta parte de la ciudad. Y no hablemos de, porque creo que han llegado hasta, pasaron en la Capitán Belgrano, llegaron hasta el Complejo Naval, pasaron hasta la calle Canadá, me parece que es donde era Dicosa antes, hasta ahí han llegado, que también está en la misma situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una pregunta que preguntaremos próximamente a las autoridades.